Y la economía es ineludible en este arranque de 2024 y también teniendo en cuenta lo que ya se viene conversando de la quita de subsidios para los servicios básicos y el gas es uno de ellos. Claro, y datos que matan relatos porque se habla permanentemente de aumentos y gente que sigue justificando por qué sube 100 o 200% y faltaba tocar el tema del gas, que no es lo mismo que la energía acá en la Argentina. El gas sí nos maneja absolutamente a todos y lo que se vaya a variar afecta a toda la Argentina. Jujuy no es una excepción a tal punto que se hizo o se está haciendo en audiencia pública que no es vinculante para determinar cuánto se debería pagar, pero de que aumenta, aumenta. Eso es seguro, sí, sin lugar a dudas, por supuesto que en estas audiencias se sienta la posición de los distintos sectores, las empresas, el Estado, que muchas veces se presenta, o al menos históricamente sabemos que la postura de la gestión actual es no intervenir, y también quienes representan a los consumidores y a los usuarios. Se está hablando de un 400% de aumento, que esto va a ser progresivo a partir del mes de febrero y hasta el mes de abril, así que si uno está pagando mil pesos, la primera tarifa iría a dos mil actualizada y así iría incrementándose, teniendo en cuenta tres puntos, Marito. A ver. El gas en boca de pozo, cuánto sale el gas, también cuánto cuesta distribuirlo, y la carga impositiva, que si uno lee la factura de todos los servicios, es el mayor porcentaje del valor. Sin dudas, y tengamos en cuenta el dato del 100% que una persona paga por el gas, el 85% está subsidiado, la gente paga solamente el 15%, imaginémonos de la manera exponencial en la cual se va a ir justamente la tarifa residencial. Y mucha gente dice, bueno, tenemos subsidios, pero en Jujuy, por ejemplo, la mitad de la población no tiene red de gas, entonces, ¿qué pasa con ese ciudadano que está pagando el subsidio, pero no le devuelve el sistema porque no llega a su casa la línea, la red de gas? Así que es una gran decisión. Agarra el papel o el celular y anote después de escuchar esta nota. Y están planteando varias cuestiones. Una de ellas es que se va a un esquema de abandonar, digamos, los subsidios que se establecían en este momento, hasta este momento, progresivamente, el primero de febrero, en marzo y en abril, hasta llegar a una quita definitiva, se prevé aumentos tarifarios para todas las distribuidoras de energía, porque se va a otro tipo de esquema tarifario, se pretende que se aplique un índice de actualización que se denomina IPIM, que es el índice de precios mayoristas, y que difiere del monto actual, ¿no? La mayoría de las distribuidoras, en el caso de GasNor, pide un aumento aproximado de 413% de la facturación que venía teniendo hasta ahora. Ahora, Alicia, hay mucha gente que se pregunta qué va a pasar, hay mucha gente que está viendo, leyendo qué sucede. Se hablaba también de que por ahí depende cuánto sea mi sueldo, yo voy a pagar tal o cual importe de tarifa de gas. ¿Esto es así, más o menos? Son dos criterios diferentes. Uno es el criterio de las distribuidoras que quieren asemejar al costo real de la prestación del servicio. Costo real quiere decir los tres componentes que tiene la tarifa, que es el precio del gas en boca de pozo, que compra la proveedora para generar el gas, el costo de distribución y los impuestos. Eso compondría la tarifa de servicios y ellos quieren que vaya a un costo real. Es decir, al precio que vale en la economía. Y otra cosa es el precio que pueden pagar los usuarios y que depende del salario que percibe y que pueda pagar esa familia. Esto estableció la Corte Suprema de Justicia en ese fallo CEPIS. Y por ejemplo, en un esquema de una tarifa de 4 mil pesos iría 8 mil y algo. Y en un esquema de 4 mil 500 a 10 mil 876. Así que estamos hablando más o menos de duplicar la tarifa. ¿Cuáles son las recomendaciones que le puede brindar a la gente? ¿Por el momento tranquilidad o por el momento estar atentos? Sí, hay que estar atentos, hay que cuidar los pocos pesos que tiene la familia, digamos, y que tiene que hacer frente a todos estos aumentos porque no es solo el aumento del gas. Todos los servicios vienen y la mayoría de las distribuidoras han hecho como una comparación entre lo que se paga de internet, lo que paga por un producto básico como puede ser un comestible y lo que pagaría de gas que entienden que son dos atados y medio de cigarrillos. De esa manera están dando a conocer como que está completamente achatada la tarifa. Pero recordemos que todo sale del bolsillo de la familia, todos los aumentos que se están dando. Así que hay que estar atentos a las noticias, hay que ver qué categoría tiene uno, digamos, referido al usuario que posee con gasnor, y ver también qué subsidio goza si es que hay familias que estén subsidiadas. Para que si es que se lo quitan, bueno, haga el reclamo correspondiente si por supuesto es necesario contar con el subsidio.